... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No a Bucky en el campo! Si, Giacomo, stringi, stringi, meto el campo. Ext шир men del campo. Si, c'è Giacomo. Giacomo, sei centrocampista. Sì, che siamo in aria. Scusa, andiamo, 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 andiamo. ¡Oh, no! ¡ 좋다 a tutti! ¡erton a tutti! ¡ motivations! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basco! 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 ¡Giacomo! 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 ¡No hay dentro! 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 ¡No hay dentro!